Hoy en la rosa dulce vamos a preparar una receta navideña típica venezolana, el pan de jamón. Como siempre, todos los ingredientes y cantidades al final del vídeo. Ponemos el huevo en la cubeta de la panificadora. Seguidamente echamos la leche tibia con la levadura. Ahora echamos el azúcar, la sal, y la harina. También podéis hacer la masa en una amasadora normal o a mano. Cerramos la panificadora y programamos 15 minutos de amasado en el número 7. Cuando termine, echamos la mantequilla sin lactosa a temperatura ambiente y volvemos a programar el número 7, que son 15 minutos más de amasado. La masa ya estará elástica y manejable. Cerramos la panificadora y dejamos que eleve el doble de su volumen. Cuando haya levado, sacamos la masa y desgasificamos. Dividimos la masa en dos. Con estas cantidades nos salen dos panes. Estiramos con el rodillo y le damos forma rectangular. Calculamos más o menos un tercio del rectángulo y hacemos cortes transversales. Ponemos una capa de jamón cocido sin llegar a los cortes. Encima, las lonchas de bacon que habremos pasado un poquito por la sartén. En el lado opuesto a los cortes, colocamos en fila las aceitunas rellenas de pimiento. Y por último, las pasas sin hueso. Enrollamos y repetimos toda la operación con la otra masa que teníamos cerrada. Tintamos con el huevo batido mezclado con la panela. Dejamos en un sitio cálido para que vuelva a elevar. Y horneamos a horno precalentado, calor arriba y abajo, a 190 grados durante 45 minutos. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme un me gusta. Y os deseo a todos, feliz navidad. ¡Gracias!